hola hola hoy les traigo un mini álbum con el lomo hecho un tomo con un acetato y es un trabajo que ya lo había hecho que me han perdido mucho el tutorial y bueno pues aquí está miren yo tengo esta colección que pedí hace creo que son dos años que es de frank garcía y la verdad es que apenas la utilice así que voy a tratar de volverla a usar para no comprar más de lo mismo y y bueno miren yo tengo dos piezas de cartón que miden 4 x 4 pulgadas y una de 4 x 2 pulgadas y bueno les quiero recordar aquí en esta parte que no les voy a dar medidas en centímetros porque no son exactas la 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 conversión entre una pulgada y un centímetro entonces mis máquinas no tienen centímetros o mis herramientas no tienen centímetros y si yo lo hago arbitrariamente pues después esperamos el paquete dar el trabajo como se debería quedar no entonces por eso las medidas son en en pulgadas y disculpenme si ustedes van a trabajar en centímetros porque como les digo sería como volver a hacer otro otro álbum para que quedara exactamente igual y bueno mientras explico esto como ven yo lo que estoy haciendo es que estoy pegando el cartón al papel para poder borrarlo entonces bueno mi consejo es que si te gusta la scrapbooking intentes trabajar en pulgadas porque muchas de las herramientas vienen así si tú tienes la fortuna de tenerlas en centímetros bueno hay muchísimos muchísimos tutoriales en centímetros que puedes adaptar y te lo digo porque a mí me pasa que a veces veo algún tutorial en centímetros y no me ha quedado perfecto y hay veces que ya mejor si están muy complicados dicen centímetros ni siquiera lo intento porque no tengo la máquina de plegar ni la así se halla en centímetros entonces bueno eso es un dato pintura aquí lo que estoy haciendo es que a mí me gusta primero pasar el palito o el huesito o la plegadera como tú lo conozcas para como ir tomando el papel y una vez que ya le haces a esta marca va a ser muchísimo más fácil poder doblar el papel sin que se te quiebre por supuesto papeles que tengan foil o papeles que sean muy gruesos no te los recomiendo porque no te van a quebrar y luego como ves yo corto las esquinas y dejo un pequeño espacio para que no me queden desprotegidas porque si tú lo cortas muy exacto muy pegadito al cartón te va a quedar un pedacito sin estar borrado y después bueno pues yo le paso muy bien el huesito para que peguen bien ahora si tú ya sabes hacer esto porque pues igual y tú ya has visto muchos muchos vídeos esta parte te la puedes saltar perfectamente y seguir viendo el vídeo lo que pasa es que mucha de la gente que a veces de los vídeos es la primera vez que los ve la primera vez que va a hacer un álbum y bueno es bueno poder hacer esto repaso de los pasos para la gente que tenemos nueva en el canal o que tenemos nueva haciendo scrapbooking así es que bueno si tú ya sabes hacerlo no te aburras solo saldate un poquito del vídeo y bueno aquí como ves lo recomendable es que primero hagas los dos lados opuestos y luego hagas los que te quedan libres ¿por qué? porque así te va a quedar mucho más prolijo el trabajo la forrada va a quedar mucho más bonita ahora yo lo estoy haciendo con papel decorado papel de scrap si tú quisieras ahorrarte el papel de scrap porque no tienes mucho esto lo puedes hacer con una cartulina base depende de lo que tú le vayas a poner como adorno puede ser blanca puede ser color beige incluso podría ser hasta negra si estás haciendo un proyecto de Halloween aquí me faltó un poquito de pegamento lo voy a poner un poquito más y aquí sí pues asegúrate de poner suficiente pegamento pero tampoco exageres que se te vaya a salir y te vaya a manchar el papel porque el pegamento mancha bastante eso es la verdad entonces bueno aquí lo apretó yo te recomiendo que siempre lo dejes secar un ratito antes de seguir trabajando super rápido ¿no? ahora voy a borrar esta parte y esta parte va a ser un poquito diferente vuelvo a lo mismo si tú ya sabes hacerlo no te saltate el video esto es para quien está aprendiendo entonces yo lo que voy a hacer con esta pieza que mide 4 x 2 es que la voy a borrar por ambos lados entonces primero lo que voy a hacer es que voy a borrarla por la parte de atrás y como ves yo le estoy dejando aquí una como lengüeta de aproximadamente una pulgada entonces me ayudo con el tapete para saber en donde debo cortar y este es importante que dejes la pulgada no lo vayas a dejar menos porque con esto vamos a pegar nuestro nuestro lomo a las tapas y aquí te recuerdo si quieres usar un papel liso puedes hacerlo porque la verdad la parte que se va a ver es mínima entonces ya que lo centraste bien bien sobre todo si tiene diseño acuérdate de que pongas un diseño que siempre sea para arriba ¿verdad? y que si tiene diseño de rayitas procura que te quede súper bien centrado porque si te queda encheca la rayita se va a notar mucho entonces de esta primera parte como puedes ver yo nada más estoy pegando la parte de arriba y la parte de abajo y entonces le paso bien el huesito o la plegadera para que me quede un terminado como muy prolijo como muy recto sobre todo pásale bien en los costados que pegue bien tu papel y mira aquí a veces hago cosas en diferentes orden y aquí lo que estoy haciendo es que estoy comprobando que la parte que me quedo del papel sea de 2 pulgadas ¿por qué? porque tiene que forrar perfectamente esta pieza aquí la estaba midiendo primero porque pensé que podía ser una buena idea pegarla antes de que hiciera yo estos dobleces pero no la verdad es que se ve mejor si la pegas después entonces como te digo trae tiempo a tu álbum a que se seque a que el pegamento se adhiere perfectamente los papeles no corras y te va a quedar súper bien tu álbum sobre todo si este es un primer álbum que vas a hacer si sigues estos pasos yo te puedo asegurar que te va a quedar perfecto y te vas a quedar convencida de que esto es lo tuyo y que puedes hacer muchísimos veces entonces mira aquí pues necesito que me mida 4 de alto y quiero que esté perfectamente recto el corte porque acuérdate que lo hice con la tijera entonces no lo pensé primero si lo hubiera pensado primero lo hubiera cortado con la cizalla pero a veces pasa entonces es bien poquito lo que le sobra pero a mí me gusta que me queden las cosas lo más perfecto que se pueda cuando tengo un errorcito luego siento que todo el mundo lo nota y eso no es algo que me guste y luego me tardo años en tratar de corregirlo entonces para que a ti no te pase eso que puedes de una vez corta corta perfectas tus piezas entonces bueno ya que veas que está bien entonces ya le puedes poner el pegamento y todo para que te quede perfecto y mira vuelvo a lo mismo a veces hago las cosas en el orden correcto le estoy poniendo pegamento y me acabo de acordar que quiero ponerle un poquito de simbinding el simbinding es un listón que es de rayon es muy aliado y que te va a ayudar a que la estructura te dure muchísimo más entonces tú puedes intentarlo con cualquier otro listón este además se va a ver un poquito entonces yo quiero también que tenga un aspecto shabby porque ya saben que a mí me encantan los shabby me encanta que se quede como antiguito entonces por eso decidí poner este pedacito de listón como parte de la estructura del lobo ok te lo puedes saltar sí que lo puedes saltar pero yo te recomiendo que lo pongas porque si no vas a necesitar poner el papel que yo te dije que te quedara exacto lo vas a tener que poner un poco más grande y aquí te voy a decir por qué me gusta el listón porque el listón no te va a ocupar espacio entonces a la hora de doblar tu papel no se va a ver tosco y te va a tapar el cartón entonces por eso te recomiendo que uses el listón si tienes un pedazo de tela podrías usarlo pero si ya de plano no tienes nada de tela entonces así corta el papel un poco más grande para que no se vaya a ver el cartón a la hora de abrirse y aquí cuando te sobra un poquito de listón o para que no se te deshilache el listón le pones un poquito de pegamento y haces un pequeño doblez mira como te digo yo soy de que me gusta que me quede exactito y como no me quedó porque yo quería pues nada más lo levanté y lo voy a acomodar pero obviamente pues ya me llevé el pegamento a mí me gusta usar el tape runner porque cuando pego el listón o encaje me queda súper bien pegadito y no se me mancha entonces aquí voy a volver a repetir el hacer el pequeño doblez espero que se esté viendo bien porque a veces pues con el mismo pegamento te tapas un poco pero mira aquí le doblas la puntita y como es pegamento líquido pues es suficiente para que pegue perfecto y ahí ya tapas esa parte del cartoncito yo lo voy a hacer en la otra parte de una vez y te digo cuando tú tengas que hacer una estructura en donde quieras que te dure mucho el papel uno y en donde quieras que no te haga bonito entonces es muy recomendable usar listón o usar tela depende de lo que tengas yo lo que tengo es este que me encanta que te digo que es un listón muy delgadito porque es de rayon y además vienen colores preciosos este color por ejemplo me queda perfecto mira aquí me acerco para que veas como hago el doblez espero que se vea mejor este color queda perfecto con él con el papel y si bueno si tú quieres saber cómo se llama este color de listón se llama color en inglés color flesh y pues te digo haces tu tu dobladillito y te va a quedar súper bien ahora sí bueno voy a tener que volver a poner pegamento porque obviamente ya se secó porque este está aquí se seca muy rápido ahora este pedacito de cartón igual si lo quieres poner en un color base está perfecto porque lo que se va a ver son como un octavo de pulgada entonces realmente si no quieres desperdiciar papel usa un color base y pásale muy bien tu mano o pásale bien en la plegadera o el huesito para que te asegures de que esté bien pegadito y también que esté bien pegado el listón ya tenemos esa parte ahora tenemos las dos portadas que ya habíamos colgado y vamos a pegar el lomo si hay mucha gente que al hacer los álbumes con una misma pieza de papel pega el lomo y las dos portadas pero que crees aunque a veces te dejas espacio a veces no te va a quedar perfecto si no eres una experta haciendo álbumes entonces lo que te puede asegurar un éxito siempre que quieras hacer un álbum con pastas y gruesas es poner las estas pestañitas por dentro yo me acuerdo que mis primeros álbumes siempre 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 los hacíamos por fuera y entonces la decoración tenía que ver con esta pestañita que te quedaba por fuera entonces yo ya tengo muchos álbumes así y la verdad es que desde que supe de esta forma de hacerlos pues me ha encantado y aquí disculpa porque me salí un poco pero es que si no 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 va a quedar bien la cosa es que tú pegues la yo te lo vas a ver mejor la portada y esa parte de la pestaña que te queden pegados a bien alineadas mira aquí lo vas a ver mejor pues es que a veces se me olvida o a veces necesito ver exactamente bien cómo van a quedar las cosas para no hacer una porquería y que no te pueda ayudar un mal consejo entonces mira aquí que si lo puedo ver bien puedes ver cómo se pega lo tienes que hacer que queden las dos piezas parejitas al doblar tú el papel de la pestaña para hacer esto ya te aseguras que te va a quedar bien que va a tener la distancia correcta y siempre una vez que lo pegues ábrelo para ver que esté bien pegado el pegamento líquido te da tiempo de que tú puedas corregir la cinta doble cara no tanto como ves ahí ya quedó bien y bueno yo tampoco te recomiendo la cinta doble cara porque a mí me pasó que mis primeros álbumes la usé que me costaba mucho trabajo porque nunca he sido buena con ella y después por alguna razón se despegaba porque yo vivo muy cerca del mar y entonces la humedad que hay aquí es es muy grande y entonces a veces no se pega a veces no perdón se con el tiempo se van despegando las páginas o las portadas ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cortar una pieza de cartón como ves estoy cortando aquí de hecho ya la corté y esta pieza yo la voy a dejar tan larga como las 11 pulgadas porque todavía no sé cuánto me va a medir y de alto la voy a poner a cuatro a tres tres cuartos de pulgada ok y luego voy a medir media pulgada para el principio y luego media pulgada y media pulgada o sea una pulgada en total para hacer la la base donde va a ir pegada a mi página y luego un cuarto de pulgada y voy a repetir entonces te voy a decir cómo queda tienes que poner a media pulgada a una a una y media a una tres cuartos a dos un cuarto dos tres cuartos tres tres y medio cuatro cuatro un cuarto cuatro tres cuartos cinco un cuarto seis y seis y medio entonces la pieza al final va a medir seis y medio por tres tres cuartos con eso tú vas a ver que te van a dar cinco hojas si tú quisieras meterle una hoja más para que fueran seis hojas entonces la primera y la última en vez de ser de un cuarto de una media pulgada la podrías hacer de media pulgada perdón de un cuarto de pulgada y aumentar dos marcas de media pulgada entonces ahora aquí lo que vamos a hacer es que vamos a ir doblando y que tiene que quedar una montañita y luego el espacio de un cuarto de pulgada esto es para que como ya como nosotros tendremos a ponerle que la foto y que la florecita y que el moñito para que no te quede muy apretado o no se maltraten los adornos es bueno que le dejes este espacio y luego marca muy bien estas piezas o sea no te no hagas las cosas a la carrera porque también de esto va a depender la flexibilidad que va a tener el papel si tú las marcas de un lado y de otro pues como aquí ya terminé bueno voy a marcar el de seis y medio voy a cortar aquí para tener la pieza porque lo hago así porque si tú estás empezando y tú quieres saber cómo hacer las medidas pues una vez que hayas visto esto pues vas a poder hacerlo o replicarlo si por ejemplo tú quisieras que en vez de que fuera nada más media pulgada tener una pulgada porque el papel que vas a usar es un grueso pues ya sabes cómo hacerlo y no necesitas acordarte exactamente de las medidas ahora la siguiente parte que tenemos que hacer mira es comprobar que sí que es de seis y medio y bueno pues ya sabíamos que era por tres tres cuartos entonces ahora vamos a pegar las piezas que van a ser la base de nuestro árbol entonces vas a saltarte la primera media pulgada y le vas a poner el pegamento para que sigue márcalo bien con tu plegadera para que te quede un doblez muy prolijo y luego te vas a volver a saltar un cuarto de pulgada y vas a poner pegamento en la media pulgada que sigue lo que va a pasar es que cada vez que tengas dos medias pulgadas juntas esas son como hermanitas y van pegadas mientras hago esto te quiero dar las gracias sobre todo a los nuevos seguidores que ahora he tenido muchas gracias por estar aquí a los de toda la vida pues también muchas gracias si tú no te has suscrito pues te pido que lo hagas y es dándole click al botoncito que dice suscribirse en la parte de abajo y también te recomiendo que le des click a la campanita para que youtube te avise cuando subo algún video yo trataré en medida de lo posible de que sea por lo menos una vez a la semana y de preferencia en fin de semana entonces aquí sigo haciendo esto y ve como cada que doblo le voy marcando y como te digo cuando tú estás haciendo esta parte de la estructura si es bueno que dobles de un lado y de otro le pases la plegadera de ambos lados porque eso va a ser como que tu papel se acostumbre a que va a tener ese movimiento y después no se te vaya a romper porque acuérdate que los mini álbums son los pequeños libritos que tenemos en la sala que todo el mundo va a ver no es como los álbumes de boda o esos que casi nadie saca para que los vea a la frente esto sí porque eso los vas a tener a la mano entonces mira aquí como ves me queda exactamente a las dos pulgadas que yo le di a Lomo entonces aquí voy a pegar esta pieza por eso te decía si no quieres usar papel de la colección es realmente tan poquito lo que se va a ver que puedes usar perfecto un papel vacío ahora como aquí van a ir montadas las páginas es importante que le hagas un poquito de más bien un corte como triangular a estas piezas para que a la hora de que pegues tus tus hojas te queden súper bien si tú no les haces este corte lo más seguro que te va a pasar es que si no quedan perfecto te puede quedar un pedacito por afuera y no te va a gustar porque luego va a ser muy difícil que recortes ese pedacito que te queda afuera entonces lo mejor es hacerlo de una vez y ahora tienes que ver que te quede perfecto te va a quedar ligeramente más pequeño de arriba y de abajo eso está perfecto pero de los lados te tiene que quedar exactito si te faltara un poquito pues no te preocupes porque para eso pusimos el papel de abajo para que en caso de que nos falte un pedacito no se asome el cartón y también porque eso va a hacer que nuestro lomo sea un poco más resistente porque va a tener más peso entonces aquí mira estoy midiendo porque quiero saber que está exactita la medida porque porque como ves me sobró un poquitito casi nada pero si yo se lo dejo lo que va a pasar es que después no se lo voy a poder cortar por eso es bueno primero medir y luego cortar y si se lo dejo y no se lo puedo cortar como es una parte que se dobla pues ahí me va a quedar un doblez que no necesitamos entonces una vez que ya estoy segura que está bien que la medida es la que yo quiero ahora sí le voy a poner el pegamento y ahí perdón porque tuve una interrupción entonces ponle suficiente pegamento para que te quede bien pegadito pero como te digo tampoco le exageres porque si manchas con el pegamento luego cuesta mucho trabajo arreglando problemas cuando te pasas de pegamento yo lo que te sugiero es que a tu pegamento le hagas un modificio lo más pequeño que puedas para que no te salga así muchísima cantidad y ya te aseguro que después de esto va a empezar lo más divertido porque ya nada más nos va a faltar cubrir estas portadas y lo demás pues va a ser la decoración a la hora de que estés pegando pasa por cada uno de los canales que hiciste para asegurarte que pegó bien porque lo más feo que te puede pasar es que una vez que termines tu álbum te quede una parte sin pegar y vuelve a lo mismo hay cosas que cuesta mucho trabajo arreglar que se pueden arreglar y si se pueden arreglar pero que te va a escuchar trabajo te va a escuchar trabajo entonces mejor hacerlo bien desde un principio ahora para nuestras hojas la hoja mide siete y medio por tres siete octavos entonces lo que yo voy a hacer es que en la parte de siete y medio la voy a marcar a tres tres cuartos y ahí me va a dar el tamaño de la hoja y así voy a cortar cinco las voy a marcar muy bien por los dos lados porque quiero que me quede igual te digo muy prolijo muy bien definido en doblez y mira a mi me sobraron estas partecitas yo las voy a aprovechar mide una pulgada y bueno esta tiene que medir como tres y medio más o menos de ancho le vamos a cortar un pedacito porque nos va a quedar grande y esta es solo porque yo quiero hacer unos bolsillos en las hojas y quiero que tengan espacio si tú no quieres este paso te lo puedes saltar y solo pegarías la parte de abajo en el izquierdo con un poquito de pegamento pero a mi no me gusta cuando hago un álbum que le meta yo un una etiqueta o una foto extra y que salga perfecto y luego no pueda entrar con facilidad porque te voy a decir acuérdate que estas cositas no eres tú la única que las va a manipular y hay mucha gente que es un poco descuidada y te puede dañar tu tag o tu foto si la trata de meter a la fuerza y no cabe entonces como si hay gente muy tosca y tú no quieres que te dañen tu trabajo pues mejor déjales este espacio para que la etiqueta entre y salga de manera perfecta como este es un mini álbum está muy chiquito le van a caber prácticamente 10 fotos yo a este mini álbum no le quiero poner ningún extra de pop-up o que tenga bolsillos y eso yo lo quiero simple porque este lo estoy haciendo para una bebé entonces quiero que solo abras y puedas ver así a gusto todas las fotos de la bebé y ya si quieren poner otro detallito o la historia de los abuelitos o lo de los papás o lo que quieran para eso yo le voy a hacer las etiquetas pero por supuesto si tú quisieras le puedes poner bolsillos y le puedes poner extensiones a las hojas pero bueno yo lo que te quiero enseñar aquí realmente es como se hace el lomo y una manera sencilla de terminar el álbum entonces voy a repetir este paso una vez más por si se te fue y es doblar la hojita el pedacito lo tienes que cortar obviamente más cortito que la hoja porque si no te estorbaría con la pieza con la pieza que tenemos en blanco si tú ves yo estoy usando dos colores diferentes porque también quiero que se vea que puedas ver bien la diferencia en lo que estoy haciendo y de cualquier manera eso yo lo voy a cubrir al rato entonces no me no me causa ningún conflicto entonces esta es la mejor forma de pegar tus páginas primero ve que te quedes entradita una vez que tienes la primera ya va a ser mucho más fácil porque vas a poder alinear tus segundas o tu segunda tu cabeza de tu milésima página con la primera entonces no te desesperes tómate tu tiempo mire bien es mejor que la pegues así acostadita que le pongas bien pegamento con los dos lados y luego le des la vuelta porque solo así te va a quedar una ligera separación si tú le quisieras pegar mira ahí te la aquí se fue un poco la imagen a ver a ver creo que ahí se ve mejor eh si tú la pegas parada lo que va a pasar es que te va a quedar muy pegada y no se va a poder doblar y mira así te puede quedar el álbum y como ves se abre perfectamente de los dos lados y eh no hay problema de que te queden las páginas muy pegadas porque tú le estás dando ese espacio para que las páginas puedan acostarse una sobre la otra y ahora yo aquí como estás viendo voy a pegar esta pieza que la mía mide 3 3 7 octavos de pulgada por 3 7 octavos de pulgada solo para dejarle un pequeñísimo margen eh a la hoja entonces yo lo centro y como ves te va a quedar ahí se va a enseñar un poquito el listón que le pusimos y no el cartón se va a ver perfecto es un detalle más vas a ver que después de que hagas este este árbol eh te va a gustar esta idea de ponerle el listón porque es como pues no sé como algo que lo hace todavía más detallado no sé si explicar qué pienso pero como me gusta hacerlo chavichí y hay muchos libros antiguos que tienen esa forma me encanta como se ve ves ya tiene suficiente espacio y ahora viene lo más divertido que es la decoración mira como tú puedes ver aquí tengo 3 arbolitos la verdad es que los 3 me gustan pero creo que el que mejor le va es el rosa aunque el rosa está demasiado llamativo entonces lo que yo voy a hacer yo aquí tengo mi pintura blanca acrílica bueno esta es de la que se llama eh de pisada y la verdad que ni me voy a molestar en ir por un por un eh pincel con el dedo le voy a pasar un poquito nada más lo suficiente para que le baje un poquito el color porque sí creo que esta rosa está muy eh muy subido de tono y la verdad es que no he encontrado arbolitos de este tipo en colores pastel sé que los hay pero no sé en dónde entonces le voy a poner pegamento perdón la pintura así con el dedo que le entre bien si tú quisieras aquí por ejemplo si le quieres poner eh unas esferitas perfecto lo puedes hacer ahorita yo lo que voy a hacer es que una vez que me limpie mi dedo para no ensuciar más eh le voy a poner pegamento y yo le quiero poner eh un poquito de brilli brilli o glitter o diamantina no sé cómo lo conozcas entonces le voy a poner el pegamento que entre en en la fibrita porque esto es como un cepillito más o menos y si solo le pones en las puntas pues igual y no va a quedar entonces le voy a poner bastantito pegamento y luego yo para hacerme la vida más fácil mira tengo este frasco de eh diamantina lo que voy a hacer es que voy a meter el el arbolito y perdón porque me salí de cámara pero bueno aquí ya ves como lo estoy le estoy quitando el exceso y ahora lo que tienes que hacer es dejarlos acá mira que bonito quedó quedó un poco despelucado pero quedó bien entonces lo voy a dejar secar para que no nos vaya a ensuciar el acetato porque acuérdate que si se ensucia el acetato y lo tratas de limpiar pues de plano mejor es volver a empezar porque el acetato no se limpia entonces es mejor eh dejarlo ahí un ratito y mientras tanto te limpias muy bien tus manos y limpias el espacio para no seguir manchando ahora yo tengo como ves este pedacito de cartulina estos este es una caja de correo y el otro es de la caja de los de los tape runner no necesitas un cartón muy grueso pero si por ejemplo si tienes una caja de cereal pues lo puedes este usar y si tienes uno de una caja pues no te agobies usa el pedacito de cartón que tengas entonces bueno aquí lo que voy a hacer es que voy a aprovechar esta esta página para eh forrar estas estas dos piezas y también te voy a decir otro consejo que he aprendido a través de los años cuando yo empecé a hacerlos algunas siempre iba y compraba el cartón gris eh para hacerlos y tiraba todas las cajas que me llegaran directito a la basura especialmente porque a mi esposo le molesta que yo guarde este queso entonces eh siempre me decía eso es basura eso es basura eso es basura pero ahora con esto de que nos quedamos encerrados en la casa se me acabó el el cartón gris y entonces empecé a ver la belleza que es que te puede llegar una caja de correo y que te puede servir para hacer muchos proyectos o que te quede la caja de los pañuelos desechables que pronto voy a hacerte un eh tutorial para ver cómo reciclarla para hacer un journal y te vas a dar cuenta que tienes mucho material que hay otro que si necesitas comprar pero que hay uno en que te puedas ahorrar algo y mejor usarlo para una herramienta porque seamos sinceras aunque la mayor parte de las cosas que se hacen con herramientas la podríamos hacer nosotros sin ellas pues una herramienta siempre nos facilita la vida entonces ahorren ciertas cosas para que puedan bastar en otras entonces aquí bueno lo vas a ver rápido porque lo que estoy haciendo es volver a repetir eh esto de eh hacer los dobleces y todo porque quiero forrar estas dos piezas igual que las otras entonces ahora sí me voy a poner entonces siempre recuerda de cortar las las esquinas para que te quede eh muy prolijo y también este paso te lo podrías saltar yo es que quiero ponerle este detallito a la portada para que se vea igual que como voy a hacer el eh el lomo pero si tú quieres esta parte te la puedes saltar ahora ya tengo el lomo eh listo y borradito ahora necesito esta partecita que mide de hecho la había cortado yo de tres y medio por cuatro yo te recomiendo que la cortes de cuatro por cuatro y en vez de hacer esta marca que estoy haciendo yo tú la hagas de media pulgada a cada lado te va a costar menos trabajo que hacerla de un cuatro pulgada como la estoy haciendo yo entonces márcala bien fuerte para que eh te asegures de que la vas a poder doblar porque acuérdate que el acetato es un poquito regedor y entonces cuesta un poco de trabajo el hacer este este doblez remárcalo si quieres con con la plegadera o con tus uñas pero asegúrate que este doblez te quede súper bien porque va a ser muy importante para eh el acabado y ahora una vez que ya lo tienes así eh bueno vas a ver que te quede exacto de las cuatro pulgadas de alto y aquí perdón Ana pero te lo tengo lo tengo que ver que si este bien mira así te debe de quedar como ves mide una pulgada y media más perdón va a tener que medir dos pulgadas más primera porque le tienes que dejar media pulgada de cada lado y segunda porque quieres que te quede un domo de mínimo una pulgada no te recomiendo que lo hagas más grande de una pulgada pero si lo que le vas a poner es muy planito lo puedes hacer de menos de una pulgada pero menos sería hasta media pulgada porque el chiste de este álbum es justamente que se vea el domo entonces aquí lo que estoy haciendo es ponerle cinta doble cara aquí va a ser indispensable que le ponga la cinta doble cara porque eso te va a facilitar mucho eh la adhesión en este momento el el eh acetato podrías usar un acetato ya decorado si no tienes un acetato decorado podrías tú eh decorarlo con o sea con un sello y tinta eh de la tinta permanente a mi en este momento para este proyecto preciso no me sirve el acetato decorado y te voy a enseñar al final por qué entonces una vez que le quitas la cinta adhesiva a digo el protector a la cinta doble cara ponle pegamento para asegurarte que la adhesión va a ser perfecta si tienes pegamento nubo el pegamento nubo es buenísimo para pegar acetato pero la combinación de la de la cinta doble cara con con el taqui también te asegura que la adhesión es perfecta entonces una vez que ya lo tienes bien pegado mira aquí se va un poquito de resistor límpialo rapidísimo si hubiera sido algo más grande hubiera tenido que cambiar el acetato por eso te digo que tienes que tener mucho cuidado con el pegamento y bueno entonces ya se secó el arbolito que como te digo quedó un poco despelucado pero después si quieres también le puedes poner si te quedara un poco mal y no te dieras cuenta cuando lo estás haciendo bueno pues con las pinzas lo puedes ir arreglando entonces mira aquí apenas se ve lo sé perdón pero le estoy poniendo pegamento blanco para pegarlo en el lomo entonces te aseguras que tu diseño esté en la dirección correcta y luego pues tratas de centrar lo mejor que se pueda el pinito por la forma en como tengo la cámara vas a creer que no está centrado pero si lo estoy centrando y ahí lo vamos a dejar secar un buen rato porque acuérdate que aunque este seca este pegamento seca rápido le pusimos mucho y yo arriba le voy a poner un moñito si tu quisieras ponerle te digo esperitas o perlitas yo había pensado en ponerle perlitas pero al final me decidí más por la diamantina pero tu le puedes poner lo que quieras incluso le puedes poner un muñequito se me está ocurriendo que puede ser un osito o un regalito entonces bueno mientras ya lo voy a dejar secar lo que voy a hacer es que voy a hacer la portada y mi portada pues va a ser muy sencilla porque no le quiero quitar protagonismo al logo entonces mira yo corté un pedacito un cuadrito de de esta cartulina que es cartulina espejo ahí me puedes ver y lo que estoy haciendo es ponerle pegamento a la pieza que ya habíamos que ya habíamos forrado mira aquí me di cuenta que ya me había salido de cámara pero aquí les enseño como esta la pieza forrada y hasta muy la la mesa mía y ahora bueno pues voy a tratar de poner lo más centrada que se pueda y te digo a veces para estos menesteres es que me tengo que salir de cámara porque no veo disculpa entonces voy a tratar de que me quede el mismo perímetro por todos los lados a veces lo ideal es que lo pegues y luego ya con la cesarea le recortas pero como este tiene un poquito de volumen porque tenemos una pieza de cartón forrada entonces es mejor que te animes a cortarlo a la medida y que este y que lo pegues a ojo porque si no la cisa ya no te va a poder cortar esa pieza entonces aquí vuelvo a tratar de que me quede centradita esta pieza y pues con mucho con mucha ternura si quieres así le pasas tu mano para que te asegúrese que está bien pegadita porque pues lo que menos quieres verdad es que se despeje y ya casi estamos terminando ahora yo voy a usar esta imagen esta imagen es de las tarjetitas de la colección casualmente dentro de la efímera no viene esta imagen así viene separada y este álbum es hazlo cuenta que como una réplica del otro que hice el año pasado y que te digo ha llamado muchísimo la atención en mi instagram y me han pedido varias veces el tutorial entonces aquí por ejemplo lo que tengo que hacer es cortar como la parte de arriba viene un poquito redondeada lo que estoy haciendo es tratar de quitar eso redondeado y que me quede la imagen un poquito más pequeñita la verdad es una imagen encantadora y sé que la colección de este año también está muy muy bonita pero como no he usado prácticamente nada de esta colección y todavía compré la del año pasado entonces este año sí estoy tratando, tratando de de no caer en la tentación aunque por lo menos voy a comprar la hoja de los muñequitos de cascanueces porque están pequeños y mira según yo le acabo de cambiar la cizalla a mi digo la navaja a mi cizalla y de todas maneras me dejó como pegajita pues bueno se lo voy a tratar de quitar así con las manos no queda perfecto, no me afecta, me gusta el estilo como queda y mira a poco no está súper divina esta esta este bueno la colección que trae las la efímera trae trae letreritos y yo estoy pensando en ponerle de estas rositas que me encantan y que le van muy bien pero tengo que hacer en blanco y rosa porque la imagen viene en blanco y rosa entonces si le pongo las florecitas ya después te la enseño en Instagram porque ya se está yendo la luz ya es tarde y quiero terminar el video hoy entonces igual lo voy a pegar con con pegamento blanco pero si te gusta y aquí después lo pensé también lo puedes pegar con el tail rod ya, céntrala lo mejor que puedas yo creo que se ve súper súper tierno y que no necesita realmente mucho mira te voy a enseñar el otro álbum del que te había platicado es prácticamente igual como puedes ver usé la misma colección estos papeles de la misma colección y yo lo que usé aquí fue un acetato con puntitos dorados y adentro le puse unos monos la verdad es que creo que se ve mejor con el acetato sin diseño como ves la parte de adentro es diferente este fue una especie de medio tutorial que Dios amigaba este que yo te estoy dando es como diríamos mejorado porque ahorita que te enseño otra vez el álbum te voy a decir esta parte de poner el lomo así esa parte la hiré yo porque no me gustó como me quedó el otro entonces lo que vas a hacer ahora una vez que ya está seco este arbolito que ya pegó le vas a poner cinta doble cara al acetato y esta cinta doble cara tiene que ir por dentro y por fuera y es mejor que de una vez pongas ambas ambas piezas te va a o sea te va a ser mucho más fácil y para que no se te haga problemas y te sobra un pedacito mejor de una vez recorta lo que te sobra y aquí es en esos momentos en que me gustaría tener cuatro brazos para que con dos detuviera las cosas y con otro pudiera poner el otro pedazo de de la cinta porque ves aquí me estoy haciendo un poquito de problema pero esta cinta que ya teníamos de antes nos va a servir para pegar la parte interior y perdón ahorita te lo enseño bueno ahora ponle pegamento sobre el sobre la cinta doble cara que le pusiste al acetato para que pegue súper bien que va a pasar que el pega si tu quisieras si tuvieras que moverlo el pegamento te va a ayudar a moverlo y de cualquier manera la cinta doble cara va a hacer que pegue inmediatamente entonces es como como una combinación perfecta cuando quieras usar la cinta doble cara y que además te va a dar la certeza de que no se va a despegar con el tiempo y aquí te repito perdón si me sale es que les voy a decir que les he pedido varias veces perdón por salirme de la pantalla y es que muchos de los comentarios feitos que me habían estado llegando es porque decían es que que poco profesionales te salgas de la pantalla perdón es que no tengo una visión biónica y que vea tan ni unos pasos tan largos para que yo pueda cuando hago las cosas muy de lejos pero por eso te explico cada paso lo que estoy haciendo para que no te pierdas tu del detalle aunque me salga entonces como viste aquí ya le quite el protector a la cinta doble cara y le estoy poniendo bastantito del pegamento también con esto que va a pasar que no vas a tener problema para cerrar tu álbum no te va a causar ningún problema el acetato porque lo estás poniendo aparte y te va a quedar un resultado súper chulo si tú quisieras ponerle tapas a este acetato bien lo podrías hacer si después hago voy a ver si después hago un tutorial con las tapas para que lo puedas llenar pero es mucho más sencillo que como yo he visto otros otros tutoriales te digo yo el primero que había hecho lo vi con Samy Garra y creo que también de Min Feder que son excelentes haciendo cosas o sea no es crítica pero ellas han puesto el acetato pegado a la a las portadas y me parece que queda muy tosco y cuesta mucho trabajo que cierre bien de hecho si lo haces así necesitas ponerle cierre a tu álbum entonces con esta técnica creo que te facilita muchísimo la vida y queda perfecto y pues como te digo tienes espacio y si como este pobre arbolito que donde había desperdicado pues ya le puedes arreglar un poquito y aquí yo creo que lo que le voy a poner es este letrerito que dice Feliz Navidad creo que se ve súper lindo así como te digo te enseño aquí las dos versiones porque a lo mejor a ti te gusta más ponerle el moño y usar un acetato con diseño bueno esa ya va a ser una decisión que tú tomas yo voy a usar lo que es la efímera para adornar las hojas como lo adornar las hojas es lo más sencillo pues yo lo que hice es que usé unos papeles que me encantan digitales que son súper shabby esos si no son de navidad pero me encantan creo que le van perfecto a esta colección y como ves también le puse unas pintas doradas como imitando la encuadernación rusa pero no es encuadernación rusa nada más es el adorno y como ves pues aquí quedaron los sobres mira esta banderina está muy grande pero bueno la idea es que te des cuenta que le puedes poner tú unas etiquetas para que pongan más fotos o para que pongan la historia del álbum y bueno pues espero que te haya gustado aquí te dejo la foto de cómo quedó de frente y cómo quedó el ojo nos vemos muy pronto y por favor síganse cuidando y 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